Dedicación especial para Liriana, de parte de su esposo Mauricio, desde Matamoros hasta Ciudad Juárez Eres mi vida, eres mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú me enseñaste lo que es amar, contigo descubrí la felicidad Quiero decirte con estas palabras, lo mucho que te amo, que eres mi vida Liriana Y has sido tú lo mejor que me ha pasado, soy el hombre más feliz cuando te tengo a mi lado El resto de mi vida la quiero vivir contigo, cuando estoy solo tu recuerdo me da abrigo Juro que la distancia nunca será impedimento, porque es más grande este amor que por ti yo estoy sintiendo Que he sido un tonto y que nunca te he valorado, dices que mi trabajo es lo que me ha cambiado Sé que es difícil mi carácter, lo comprendo, te pido perdón si te hice dudar, lo siento Eres mi mundo, eres mi princesa, sin ti no soy nada pues tú eres mi vida entera Se dicen fácil estos cinco años, pero vivirlos contigo pa' mi ha sido extraordinario No sé que haría si algún día me dejaras, pues amo tu sonrisa, me acostumbre a tu mirada Esos ojos tan lindos que pa' mi son dos estrellas, no hay duda alguna tú eres mi mujer perfecta Eres mi vida, eres mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú me enseñaste lo que es amar, contigo descubrí la felicidad Te amo demasiado, no soportaría perderte, diciembre 31 lo llevo siempre presente Ese día especial correspondiste a mi amor, después de tanto insistir me abriste tu corazón Amor no dudes que sigo siendo yo el mismo, el de la universidad, el que conquisto tu cariño Sé que es difícil el trabajo que escogí, pero quería darte todo el mundo, ponerlo ante ti Hoy en día la distancia es mi enemiga, cada minuto sin ti, para mi es una agonía A donde quiera que voy te llevo siempre en mi mente, como el día de nuestra boda es octubre 29 Te pido perdón si de una forma fallé, te volveré a conquistar como la primera vez Es que yo te adoro tanto como no tienes idea, en esta historia de amor sigues siendo mi princesa La felicidad la he descubierto contigo, mi compañera de vida, no se equivoco el destino Vives tan dentro de mi, en cada uno de mis latidos, te has vuelto tan necesaria como el aire que respiro Eres mi vida, eres mi amor, eres la dueña de mi corazón Tú me enseñaste lo que es amar, contigo descubrí la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!